Esto es interesante, mientras la mancha se conecta, cuando yo estaba en la universidad, hace un par de años nada más atrás, cuando uno hablaba de enfermedades de agallas de la corona, siempre lo relacionaba con agrobacteria un poco más fácil. Y como que esa era la bacteria que producía agallas, pero con el transcurso de los tiempos y a medida que se fueron desarrollando todas herramientas más sofisticadas de detección, molecular sobre todo, se pudo identificar que son muchas más las especies bacterianas que producen agallas. Entonces parte de esta diversidad de especies y estrategia de diagnóstico es lo que nos va a hablar Nemanja. Nemanja, ¿sí? Can you hear me? Can you hear me? Ah, good. Yes, yes. Can I open my presentation? Can I share already? I don't know if you can see it now. Yeah, we can see. Thanks. Yeah, thank you very much for a nice introduction. As you said, my name is Nemanja Kuzmanovic. And it is my great pleasure to give a talk today to you on Cran-Gal of berry crops and I am very happy to share my experience and the results I obtained during the last 10 years on this topic. And before I start to tell you more about Cran-Gal disease on berries, I would like to give you some historical aspects about Cran-Gal disease. So Cran-Gal disease is a very old disease on plants and it is known for around 170 years and it is the first written report originates from France, from when Fabre Dunal observed this disease on grapevine. Of course, this is the first written report, probably this disease is recorded even before, but we don't have data on this. And almost 50 years after this report in Italy, Professor Fridiano Cavara identified bacterium that was actually causative agent of Cran-Gal disease and it was also on grapevine as a host. So it was, after 50 years actually, it was determined that causative agent of this disease is bacterium. So, symptoms of Cran-Gal disease are very prominent. Symptoms include tissue proliferation and tumour formation, tumour or gall formation, mostly on the crown of the infected plants. And that's why we call this disease Cran-Gal disease. So, based on the type of the symptoms and the place where these symptoms occur on the plants. Tumours could also develop on roots, on the lower trunk, lower stem of the plants. But in some cases, like in a robust species, on raspberry, blueberry, tumour formation occurs mostly on the canes. So, above the ground, sometimes one metre above the ground. And these tumours are not localised like single tumours, like in case of the fruit species, but they are more like continuous tumour proliferations, as you can see on the photo down in the middle. So, that's why this disease on robust species is named Cran-Gal disease. So, but it is the really similar disease to Cran-Gal and they are sometimes used as synonyms. But on the robust species, like on raspberry, you can see on the right picture, we also observed symptoms on the roots and on the crown of the plants. So, these symptoms could be really variable in the field. Sometimes we could see them immediately when the plant, when the symptoms develop above the ground, but sometimes they are hidden and we have to dig up the plant in order to see them. Cran-Gal disease is economically really significant disease. And this disease reduces growth and yield of the infected plants. And in some severe cases, it can also cause death of some plant organs. But in worst cases, the whole plants can die because of this disease. But sometimes no significant differences were found between healthy and diseased plants. There is one report from the United States and they compared Cran-Gal disease on cherry trees and they found no differences between diseased and healthy plants. So, it's a quite interesting phenomenon. There is one report, it is quite old report, more than during the 80s in the United States. And they estimated losses, annual losses due to agrobacterium on several tens of millions of dollars. So, it is economically really important. But it is important especially in nurseries. Because in nurseries, plant material with the symptoms is not appropriate for the market. And these plants must be eliminated. And in some cases, I saw some examples in nurseries that almost 90% of the grafts, those are grapevine grafts, they were affected and they had to destroy everything. So, this disease is especially relevant for nursery producers. Causative agents of the Cran-Gal disease are tumorigenic bacteria from the family Rhizobiasae. And colloquially, we call them tumorigenic agrobacteria. So, I will use this name, agrobacteria, to address all tumorigenic Rhizobiasae species. But there are plenty of them, I will show you in the following slides. I would like also to point out that this family Rhizobiasae do not comprise only plant pathogens, only bad guys. This bacterial family hosts also some beneficial bacteria. For instance, symbiotic bacteria that are able to nodulate legume plants, the plants from the family Phabaceae. And those are so-called Rhizobiasae. And I know from my colleagues from Brazil, from Uruguay, that Rhizobiasae are widely used in South America as bio-inoculants in agriculture. This bacterial family Rhizobiasae also comprises some biological control agents of plant diseases and also some plant growth promoting bacteria. Also some bacteria that are used or they have potential to be used in bioremediation. Rhizobiasae members are also used in industry for production of some important biomaterials. But they are also detected in hospitals. So they are isolated from the patients that were already infected by other diseases, by some other main diseases. But agrobacterium members occurred on these patients as opportunistic pathogens. When patients were already weak and they colonized the body of these patients. And the last but not the least Rhizobiasae members and agrobacteria are used in biotechnology for genetic engineering. And you will see later why. Before I start to show you some specific examples, I would like also to tell you how widespread are Rhizobiasae members. So they are not only associated with diseased plants and with the root nodules in case of Rhizobiasae. They are also all around us. They are isolated from the sea water, from the ditch water in different countries. As I said, they were associated with humans and some animal samples with nematodes as well. They are widespread in soil and rhizosphere. So they are associated with plants but most of the time they are not pathogens. They are non-pathogenic members that normally occur in the soil. And they are also found in some extreme environments such caves and some metal contaminated environment. I won't go into too much details about the genetics of agrobacteria, of tumorigenic agrobacteria but I must mention tumor inducing plasmid. So plasmids in general are small pieces of the bacterial DNA and so they represent the genetic material of the bacteria. And the agrobacteria must carry tumor inducing plasmid to be pathogenic. So tumor inducing plasmid, one small piece, a circular piece of DNA is essential for pathogenicity. But also it is important to say that tumor inducing plasmid is not essential for the survival of bacteria. But without this plasmid, agrobacteria can live normally but in order to be pathogenic they must have tumor inducing plasmid. So, and this is really important also for diagnosticians. And another point is that they can lose plasmid and they can acquire plasmid from other bacteria. So it is, Ti plasmid is transferable and can be exchanged between different agrobacteria. I will also not go too deep into the infection process which is really complex but I think it might be interesting for you to say that infection of plants with agrobacteria is different from all other plant diseases. Because in this case of agrobacteria we have one extraordinary example of genetical transformation. So agrobacterium is a natural genetical engineer because during infection agrobacterium transfers one small piece of before mentioned tumor inducing plasmid to the plant tissue. And after this plant produces plant hormones abnormally and the tumors and cells are proliferated uncontrollable and we have tumor formation. So, this process is irreversible so once infected plants remain infected to the end of their life so this is quite important also for epidemiology and for control of this disease. Another point about the infection process is that wounds on the plant tissue are necessary for infection to occur. So we need wounds or injuries on the plant tissue and usually in the nature these wounds are due to low winter temperatures and frost injuries. So bacteria is attracted by the compounds that are produced from the injuries by the plant and bacteria can penetrate and infect plants through these wounds. So that is also important for the plant disease management so if we cause a lot of wounds by machines by pruning plants if the agrobacterium is present in the field they will have open doors for infection. Okay, those are parts that I will skip because it's more about the genetics of it's not maybe important for us right now, but what is quite important for now for us is epidemiology of crown gall disease. So, first tumorigenic agrobacteria can survive in soil and usually they are around the infected plants and even after removing a diseased plant tumorigenic agrobacteria can survive in the plant debris that remains in soil. So in the roots usually we cannot remove the whole plant so some root parts are still in the soil and as soon as we have these parts inside the soil also agrobacteria can survive there. And according to some reports agrobacteria can survive at least five years in the soil. Another point, tumorigenic agrobacteria do not generally inhabit soils of the natural environment. So usually, as I said before, in the soil that is not used for agriculture we have non-pathogenic rhizobia same embers, so the cousins of tumorigenic agrobacteria. But tumorigenic agrobacteria are usually almost exclusively associated with infected plants. We had some reports, so colleagues from the United States, they took samples from savannahs and prairies in North America. And they found only non-pathogenic rhizobia and they found only non-pathogenic rhizobia strains, so the strains of bacteria that do not contain TEI or tumor-inducing plasmid. And on the other hand, tumorigenic agrobacteria are always around or in infected plants. A very important point is that tumorigenic agrobacteria are systemically present in the host plant. So they are in the vascular tissue and they could spread through the asylum from roots to the young shoots and vice versa. So that's why it's really difficult to control them because they are systemically present in the plants. Another problem is that they can be latently present in asymptomatic plant material. So we don't need necessarily to have tumors on the plants. So plants could look completely normally. But bacterium is inside. And after planting these latently infected plant material, maybe after one year, maybe after two years, after some really cold winters, when we had a lot of injuries because of the frost. I don't know what is the situation in Chile, but in Europe, in this part of Europe, from Serbia, for instance, my home country or in Germany, in winter can be pretty cold. We have sub-zero temperatures. And after these cold winters, we have big high incidence of the crown gall disease. So when you have a plant sample or plant material for planting, for establishing vineyards, because at the beginning they could look completely normally, but a pathogen can be inside. And that's why this is the main way of dissemination of these bacteria. So these bacteria are mostly disseminated by an infected plant material. So they could spread from the continent to the continent in the plant material. I would also like to mention, to tell you more about taxonomy of agrobacteria. And I would also tell you why it is important for you. Although for nursery producers and for farmers, taxonomy seems to be not so important, but I think still it is very important. But the taxonomy of agrobacteria is a quite confusing story because during the years, many, many changes occurred in the taxonomy of agrobacteria. This field extensively evolved through the years. And we had a lot of fight between scientists, how they will classify agrobacteria. So taxonomy is the system of classification of bacteria, but also other organisms. And, of course, I will not talk about all these changes because we will need at least a couple of hours. It's quite a complicated story. And I mean, researchers made it complicated, but okay. We are, it's improved, I would say now. But I would also like to mention that at the beginning, when agrobacteria are described for the first time, they were classified based on the symptoms they caused. So we had agrobacterium to my patients, and that was the bacterium that caused tumors. Or that caused crown gall or cane gall on different plants. We have, we had another bacterium, agrobacterium rhizogenes. And that is, that was bacterium that causes abnormal root proliferation. So you can see on this, on this photo. It is a really similar disease to crown gall, but it is not relevant for berry or fruit crops, but it is relevant for some vegetable crops. But there are, those are really related diseases. I mean, the infection is the same, but there are some differences in genetics of the bacteria. The third member was agrobacterium radiobacter, and that was non-pathogenic bacterium. And we had two more members that were classified based on their host range. Agrobacterium vitis causes crown gall on grapevine, while agrobacterium ruby causes cane gall disease on rubus species. That's why we have a name ruby. But now, of course, anyone can still use this, this classification. But from the scientific point of view, this classification is not correct. Because as I said, plasmid is responsible for, for infection and plasmids are transferable. So this kind of classification is not stable. And now we have a classification that is based on stable, genetical and phenotypical traits. And we have classified and differentiated many more, many more tumorigenic agrobacteria. And here are some of them. And most of tumorigenic agrobacteria are placed in the genus agrobacterium. And some of them are not tumorigenic. Or we still did not identify tumorigenic members of this bacteria, like this G13. So this bacterium still does not have a name. But most of them are tumorigenic. And we have also agrobacterium vitis. The new name is allorizobium vitis. We have agrobacterium rhizogenes and it's now rhizobium rhizogenes. But that is what made confusion. This name agrobacterium rhizogenes, although it is the same like here, it does not now correspond to the symptoms this bacterium causes. So it's not bacterium that just causes hairy roots or abnormal root proliferation. But in this case, this bacterium could cause tumor, could cause hairy roots, or could be non-pathogenic depending on if it contains plasmid. But this kind of classification is based on genetical and biochemical and phenotypical characteristics. So, and that's why we had a lot of problems when somebody says agrobacterium rhizogenes, we don't know if he means is it agrobacterium rhizogenes based on phytopathogenic classification? Is it agrobacterium rhizogenes based on classification that we use now? Now, so there are many confusion here. But now I think at least we have we have a system that is about who we agreed and that the things will be less complicated in the future. But why is this taxonomy relevant for nursery growers and farmers? First of all, we have to know the enemy. So without knowing an enemy, we don't know how to fight against it. Knowing the enemy also affects the strategy for the disease management. So we have to adapt diagnostic techniques based on the enemy. So we must know, we must know diversity of the tumorigenic agrobacteria and their host range and to know how to analyze the sample. So it's really important. And it's also important for the control. Right now, there are a lot of efforts to develop biological control of crown gall disease. There are many papers published in the last years. And so people are isolating and testing different biocontrol strains. And these biocontrol strains are not universal cure. So they are not specific for all agrobacteria. Usually it's the case. So it seems that we have to develop or to discover biocontrol strains for each species or separately. So that's why we must know, is it agrobacterium tumorigenis? Is it agrobacterium rhizogenis or so on? So that's why. And also, the species that causes disease also determines epidemiology of the disease. But in case of agrobacterium and crown gall, we still don't have enough data. And we still don't know if different species are maybe better in colonizing plants and systemic movement, if they may better survive, for instance, in soil. So it's still this aspect should be further explored. I would like to give you some examples from the field about the crown gall and cane gall disease of berries. This tumorigenic agrobacteria, it is known that they can cause crown gall and cane gall disease on berries. And berries, there are some early reports from the beginning of the century and the end of the 19th century from United States and Sweden. And they found plants that had tumors, so raspberry and blueberry plants. And it is known for many years, so for more than 100 years. Later, in 1940, in the United States, Hildebrand, he studied a bit in more detail some rubus plants and described cane gall disease of rubus and described the new species Agrobacterium ruby. Those are some historical information. So the disease is common on berries. So it's not a new thing. But as the title of my presentation shows, this disease comes again and again. And sometimes it's not a problem, but in some years it's a huge problem. So it emerges and it occurs and can be really destructive. And economical losses can be quite different. In some cases they are not high, but in some cases, the whole production is abandoned because of disease. It happened 20 years ago in Italy. It was a really serious epidemic on blackberry raspberry hybrid of cultivar Loch Ness. And my colleagues from Italy, from Bologna University, they collected samples and they found tumors mostly on the layer above the ground. And they isolated Agrobacterium rhizogenes or Rhizobium rhizogenes according to the new classification or BioWare 2. But I will, at the next workshop, I will talk more about taxonomy and about the identification and the diagnostics of these bacteria. And what is important to say, the nursery material, the plant material originated from another country and was planted in soil that was not used for agriculture before. Or robust species were not cultivated on this soil. Nevertheless, there were 90% of plants that showed these symptoms. So this farmer has to completely give up from the production and they cleared this field. So, as I said, it could be really destructive. And obviously, it seems that disease actually was introduced with the plant material because this soil was not used for growing rubus species or for agriculture. And yeah, probably it came with the plant material. I would also like to introduce one project on which I was involved in Serbia. It was in 2011 to 2013. And we studied crown gall disease of raspberry in Serbia. And the raspberry production is really important for the Serbian agriculture. Although Serbia is a really small country, we are third in the world in production and export of the raspberry. And yeah, it is a raspberry has strategic, strategic importance for Serbian agriculture. And I know it's also raspberry production is really important for Chile. I think Chile is also in the top 10 world producers. And I know that when in Serbia, we have problems with raspberry production in the media. They say, yeah, Chilean raspberry is now has a better price. So there is also, I think, a competence between these two countries in raspberry production. Yeah, just to mention that we had also some research before 2011 when we started with this project. So disease was reported, crown gall disease on raspberry was reported in Serbia before in 1998. Sorry, 1989. So, and also in 2007, there was one report, but it was isolated in just one field on the cultivar Vilamet in Western Serbia. And my colleague isolated and identified agrobacterium tumefaciens or BioWare 1 on the raspberry plants. But after that, we did not observe problems until 2011 when we started a project that I mentioned. During this period, on many plantations throughout Serbia, we observed disease. And you can see on this photo on your left side, that we could actually see that plants were smaller, the affected plants were smaller. So that was indication that something was wrong with the plants. Then we we take it out from the soil. And then we found the tumors on on the roots and on the crown of the plants. And mostly two cultivars were affected polka and thulamine. And these two cultivars were not popular before in Serbia, but they were mostly imported. And sometimes the economical losses were not so high, but sometimes in some cases, in some plantations, farmers had to clear complete plantations due to disease because the incidence was really high. And the yield was also considerably decreased. So we decided to study more this disease and to gain an insight into the structure of the bacterial population on crown gall disease raspberry in Serbia. And we isolated, we collected samples from different areas and we attempted to isolate and identify tumorigenic agrobacteria. And to invite investigate their pathogenic properties, of course, because as I said, it is important to understand better epidemiology and ecology of crown gall disease. And later to develop a strategy for control of this disease. We collected samples in several areas in Serbia. In Serbia, raspberry is grown mostly in the western part and it is in this city. We call it the capital of the raspberry because over there almost everyone produces raspberry. And we analyzed the samples and sometimes we had also access to the nurseries. In one case, just in one case, plant material originated also from Serbia, from a nursery from Serbia. In all other cases, plant material was imported either from Poland or from Great Britain, which was quite strange for me. I didn't know before they produce raspberry plant material. And in this case, because the farmer was a friend with a nursery producer, so we had access to nursery and we found also symptoms in the nursery. So probably this farmer, I mean, the agrobacterium was introduced into his plantation by the affected plant material. So we had a proof actually. We isolated bacteria from the nursery and from the plantation. We compared them and we could say that they are related, that they have a common origin and it is this nursery. And, but this nursery producer also started or planted these mother plants for further propagation by importing the material. So it's also, I mean, it was not his fault. He also imported probably a pathogen from outside. In all these, from all these samples, we were able to isolate tumorigenic agrobacteria. And we, we were, we detected different species. So we found rhizobium rhizogenes or bivar 2. It was the prevalent species in our samples. We also found agrobacterium tumefaciens genomic species G8. It is one unnamed genomic species of agrobacterium. But we found also a new agrobacterium species that we named agrobacterium Arsenievici. And it is, it is, we named this, this bacterium after the Serbian phytobacteriologist, Professor Momcilla Arsenievic. And we, we, in his honor, we named this species. And this species, at least in the literature, there is no data that it is, that it occurs outside of the Serbian Poland. Because we found also it in Poland. But in, in the case of Poland, the strain was non-pathogenic. So, so far, according to the published results, and to the best of my knowledge, agrobacterium Arsenievici is found only in Serbia, pathogenic, as a pathogen of raspberry. So, the summary of our results and our conclusion was that the population of tumorigenic agrobacteria on, on raspberry in Serbia is, is quite complex. So, we had at least three species. And, and we, we decided to, to follow the situation further and to, and we, of course, adapted our diagnostic measures to, to this. So, when we get new samples, we knew what to expect. And we, we had also, uh, developed or established protocol for identification of agrobacterium Arsenievici. And, uh, we, we were able to differentiate between them. And it's quite relevant, uh, if we are, uh, would like to follow the origin of the bacteria. So, if we know which exactly species was in the, in the, in the, uh, field, we could follow it to the nursery and to see, is it, uh, is this species and this rain in the nursery and we could find epidemiological, uh, connection between them. And, yeah, it is really helpful, especially the court, uh, when, uh, farmers, uh, or when, when, but, uh, hopefully, uh, it is not, it is the final, uh, I mean, it is the, the, uh, we were not involved in this, uh, court processes, so we just, uh, used to give our opinion. Uh, in Serbia, we also studied, uh, one, another disease, uh, cane gall disease of, of, uh, torn blackberry. But in this case, uh, uh, disease did not cause significant losses. Uh, and, uh, it occurred only in one cultivar. Uh, it was the, uh, uh, tornless, uh, 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 Chachanska, uh, uh, bestuna or the Chachak tornless, uh, cultivar. It is a Serbian cultivar, uh, of the tornless blackberry. And it is not so, uh, widespread in Serbia. We found this disease only in, in one really limited geographical area in the, uh, Western Serbia in two localities. And, uh, although it was not, uh, economically significant, it was quite interesting for us to see what's going on, who causes this disease. And, uh, uh, although it does not, it is not important now, uh, maybe it will be important in the future. So, uh, I think it's always important to, to resolve the etiology of the, of the, of the disease, uh, uh, no matter if it is economically significant or not. And, uh, another, uh, interesting thing, uh, the, the farmers, they did not remove these plants. So they used to remove just these canes, uh, that were affected because in this case, uh, symptoms occurred just on the canes above the ground. And the farmers used to cut, uh, normally, I mean, uh, during, uh, agricultural praxis every year, these canes. And, uh, the next year they, they showed up again and, uh, they had symptoms sometimes more, sometimes less. But, uh, disease did not affect, uh, yield. So, uh, it was, it was fine for them. But for us was, uh, quite interesting to see, is it maybe Agrobacterium ruby? Because, uh, Agrobacterium ruby was, uh, described in 1940 as a causative agent of cane gall disease of rubus species. So we wanted to see what, uh, what is that. But, uh, surprisingly we have found a completely new bacterial species, uh, Rhizobium tumorigenus. And, uh, this, uh, this species was different from all other tumorigenic Agrobacteria. And, uh, but still we don't know, it was a couple of years ago. We still, there are still a lot of open questions. So we still have to see is the epidemiology of the, of the disease caused by this bacterium, uh, same as for other Agrobacteria. Uh, so, uh, can this bacterium systemically infect plants? Probably yes, but we have to prove it. Uh, uh, can it survive in soil? Um, how long, uh, for how long can it, uh, persist in soil? So there are many open questions, uh, uh, about this species. Uh, after I moved in Germany, uh, five years ago. And, uh, it was quite surprising for me. After this report on blackberry, uh, we found, uh, similar, uh, strains. They were not Rhizobium tumorigenus, but they were really related. They belong to the same group. Uh, we found them on the Rhododendron. So on one ornamental plant in Germany. And, uh, I analyzed also some DNA samples of blueberry, uh, that was, uh, collected in two nurseries in Northern Germany. And, uh, I had only DNA, so I did not have samples. And by molecular methods, uh, we detected, uh, the member of this tumorigenus, uh, group or, uh, bacteria similar to Rhizobium tumorigenus in these samples. Uh, unfortunately I contacted these nurseries. They, uh, abandoned, uh, production because they had a big problems, uh, on, on blueberry in the, in these two nurseries and they abandoned. So I could not collect these samples. I could not isolate the bacterium, but most likely, uh, this, uh, blueberry, uh, was infected with, uh, uh, bacteria similar to Rhizobium tumorigenus. And for us was really, uh, interesting. Are these, uh, Rhizobium tumorigenus-like bacteria more, more widespread? Are they only, um, you know, limited to, to, to some, um, areas in Serbia and Germany? Are, are they, uh, present in some other countries? So, uh, we, we, uh, we tried to, to, uh, to contact other colleagues. And to see how it's going, uh, in, in their countries. Uh, uh, do they find a similar symptoms on, on blueberry? Uh, just to, just to say that in, in, in Germany, only two, uh, cultivars of, of blueberry were affected. Duke and Draper. And, uh, and, uh, uh, yeah, uh, I said everything about, uh, about, about the situation in Germany. Unfortunately, I could not, uh, continue this because of the, uh, plant material is not available anymore. Uh, but the, there is one report from Argentina, uh, in your neighborhood. So, from, uh, in the survey, uh, that happened between 2006 and 2008, um, um, many, uh, samples, uh, from nurseries and commercial farms in, in Argentina were processed. And, uh, 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 different species were isolated, uh, tumorigenic, uh, agrobacterium tumectations, biowar 1, agrobacterium rhizogenes, biowar 2, and agrobacterium ruby. But they did not find, uh, rhizobium tumorigenes that we found in Germany. So, but, uh, uh, or they did not find any other species than these listed here. Uh, so it seems, uh, uh, it is not present in, uh, in Argentina. But we cannot exclude it because, because back then, uh, rhizobium tumorigenes was not, uh, described. But they, at least they did not report that they found some unusual strains. Um, uh, with my colleague from Poland, we also studied, uh, uh, this problematic on blueberry in Poland. And we found, uh, uh, different, uh, uh, symptoms. So, three types of symptoms. Sometimes symptoms and tumors developed on the, uh, lower trunk. Sometimes we had these continuous, uh, proliferations, continuous tumors on the canes. But sometimes we had also these localized tumors, uh, on the, also above the ground. So, but we could not, we could not, uh, identify the pathogen. So, many attempts were made, uh, many isolation experiments. But all the strains that were isolated for, from this material, uh, were non-pathogenic. So it, it is still not clear, uh, what is the causative agent of this disease. So it is not so easy, uh, it is not so easy to, to, to detect, uh, and to identify agrobacterium in some material. Similar situation, uh, in Serbia, uh, in 2020. Last year, my colleague from Serbia, we also collaborated on, on this. Uh, she found in, uh, several plantations, uh, uh, blueberry plants with visible symptoms. Uh, imported material from Netherlands, uh, and, uh, in young plantations. So probably it also came, uh, the, the pathogen was introduced, uh, with, uh, uh, plant material. And, uh, she tried, uh, uh, a lot of things, uh, she tried to, uh, isolate bacterium. She tried to detect it by molecular methods, but we failed. So we could not find the pathogen of this disease and, um, in Serbia. So it is, uh, it seems, uh, that there are, that there are many, still many open questions and many unexplored, uh, things about, about the crown gall disease. Uh, and, but we are, we did not, uh, give up. We would like to continue and, uh, we are, uh, studying further, uh, these samples, uh, and I hope we will, we will find a causative agent. Uh, one recent report from United States in Oregon, uh, uh, in one, um, uh, in one, uh, they had, uh, uh, found, uh, 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 blueberry plants with, uh, uh, showing symptoms of cane gall, uh, in Oregon. And they also could not isolate, uh, bacterium, but they, uh, they, uh, used one, uh, new approach to isolate bacteria. They actually, uh, micro-propagated, uh, tumor tissue. Uh, they did, they performed tissue culture. And then, uh, after a while, they, uh, succeeded to recover tumorigenic, uh, bacteria from this, uh, micro-propagated tissue. So it seems that, uh, in the naturally occurring tumors, uh, the number of bacteria was, uh, quite a low, but after in the lab conditions, when they, uh, did the tissue culture technique, uh, maybe the bacterial population was, uh, enriched and they could isolate. And then I, they isolated, uh, bacteria similar to rhizobium tumorigenis. So as we did in Germany, but in Germany, unfortunately, we could not, uh, isolate them. We just, uh, uh, detected them by, uh, molecular methods. Uh, at the end, I would like to, uh, uh, tell you, uh, the, the, our experience, uh, uh, about the control of crown gall disease. And, uh, I mean, that is the most important thing that, uh, we have to, there is no curative or direct measures available. So we have to put all our efforts on prevention and, uh, the use of healthy plant material in areas with no history of the crown gall. It is the crucial measure. So, uh, that is the, 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 the primary, uh, uh, primary measure that, that we should, uh, uh, take care about. In this respect, uh, it is important to produce healthy plant material. Uh, therefore, uh, but it is, it is quite a, uh, hard task because, uh, agrobacterium, tumorigenic agrobacteria are not quarantine pathogens. And in many, uh, in many countries, and, uh, they are not, uh, controlled rigorously at the border or at the nurseries. So, at least in, uh, Europe, uh, nursery producers are not obliged to, to test their mother plants. So they are, they are plants that they use for, for propagation and for production of, of, uh, cuttings of, uh, grafts for agrobacterium. And I think this, this is, uh, this, this must be, uh, uh, introduced. So in order to eradicate, to fight with the, uh, uh, pathogen, we have to start from the source. So from the nursery and we should test and, uh, mother plants every year. And, uh, and only, I think it, it, it's a key point in, in the control. Of course, if the material is imported, it is important to control, uh, to, uh, test this, uh, important plant material. But, of course, it is practically, uh, not always possible and easy. So, uh, I know from, uh, from Serbia when, from phytosanitary inspectors, there is a big, uh, uh, truck full of, uh, material. So they cannot, uh, take representative samples. I suppose they take some samples that they could reach, but, uh, they could not take from different parts of the, of the shipment. Uh, different, uh, they could not check every, every plant. And sometimes, uh, we have small tumors on some plants that are in another, uh, box and, and, and so on. So it is a problem. So that's why I say, I think it's better to, to go to the nursery and to control it over there. Another measure is, uh, growing resistant cultivars. And I, in case of berries, to the best of my knowledge, there is not enough data about this. So we don't know, we still don't know which cultivars are more resistant or, or more tolerant to the disease. So, uh, I cannot say much about this. But this strategy is available in case of grapevine, for instance. In case of grapevine, uh, we know that some, uh, cultivars are more resistant. But unfortunately, uh, these cultivars are not so popular. So it is also, this measure is of limited, uh, importance. As I said, there is no available chemical control measures. So, first of all, agrobacterium is present inside the plants systemically. So any spraying with a copper compounds will not, uh, could maybe, uh, kill bacteria that was, that were on the surface of the plant. But when they are inside, it is, uh, quite useless. Another thing, um, I mentioned when I talked about infection. Infection of agrobacterium, of, uh, plants is, uh, genetical. So plants are genetically transformed. Uh, so any chemical, uh, uh, treatment cannot, uh, cannot help us because the plants are, will still be, uh, that, uh, sorry, infected. Uh, one of the measures, uh, that we suggested to, uh, growers is to remove infected plants. When the incidence of the disease is not so high. When they have, let's say 5% to 10% of infected plants, we suggested them, okay, just remove plants. And, uh, because they invested a lot of money into the, I don't know, in a couple of hectares, of, 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 uh, and, uh, it's not, uh, it's not so good to tell them, okay, you have to, uh, destroy everything and to give up for, from the production. So we have to find a balance between, uh, 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 damages and, uh, and the control. So, and they suggested them, uh, to remove, uh, as much soil they can around the, the infected plant and to replant the new healthy plant. And, uh, I know in case of grapevine, because I studied, uh, also a grapevine crown gall in Serbia, it helped them. So they, they did not, uh, remove, uh, complete vineyards. So they just removed those plants. But of course this is, uh, possible only when, uh, when, uh, uh, we have, uh, lower infection pressure. But when we have, uh, uh, symptoms showing on the more than 50% of plants, then I would say it's better to, to, to give up from the production because they will have more damage and, uh, than, than, uh, benefits from this kind of production. If they have to remove, uh, plants, it is recommended to grow, uh, on this field, some other plants that are not hosts of agrobacterium. So to have a crop rotation, maybe with some, uh, legume plants or with, uh, I don't know, with some, uh, wheat or whatever, uh, with plants that are not, uh, uh, hosts of agrobacterium. So the crop rotation could be, uh, quite use useful. Uh, this is, uh, something that I noticed, uh, uh, really frequently, uh, that, uh, growers, invested a lot of money into the, uh, establishment of the new, uh, plantations, but they missed to test soil before, uh, before starting production. Uh, I don't say that because, uh, I, I think the soil was, uh, contaminated. Most of the time they established new, new, uh, plantations on the places that were not used for agriculture or at the places that, uh, in which they, uh, they, uh, had no problems with, uh, crown gall and with agrobacterium. But, uh, I say that because of the, uh, to protect themselves, because, uh, usually, uh, big companies that, uh, uh, sold these, uh, plant material to them, they say, uh, maybe the pathogen was already present in the soil and they did not, uh, pay, uh, a small sum of money just for this analysis and they could have a paper, no, the, the soil was clean. And usually, uh, they, they were not protected from the law because, uh, they could not prove actually that, uh, pathogen was introduced with the plant material. So I think it's really important to test soil on the presence of agrobacterium. And the one, uh, old, but, uh, not still not, uh, sufficiently, uh, exploited, uh, uh, control measures is a biological control. As a matter of fact, uh, uh, biological control in plants, in agriculture was first described on, 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 on the example of agrobacterium. So in, uh, Australia during seventies, uh, one, uh, researcher isolated bacterial strain, uh, K84 that, uh, produced, uh, antibacterial compound that was, uh, that could kill, uh, agrobacterium, tumorigenic agrobacterium. And they, in, in, in praxis, they, before planting, uh, 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 fruit plants or, uh, nuts or roses, they used to dip, uh, plants in the suspension of this, uh, uh, of this, uh, product. And then they, they, they planted the, uh, and, uh, this was really useful because it, uh, it decreased an incidence of crown gall disease in the field, but, uh, this was not, uh, so efficient on some, on, on all cultures, on all, uh, agricultural crops. In case of, uh, uh, rupus species on, on raspberry, this, uh, um, this compound, I mean, this product was not so efficient, uh, because as I said at the beginning, that's why we know, we should know the, uh, better the enemy, the pathogen. I think we should have more products that are, uh, more specialized, more adapted to different, uh, pathogens. And I think in the future, basically for every culture, for every, uh, plant species and the pathogen, we will have a mixture of, uh, specific mixture of antagonistic and biocontrol strains that could be applied. Unfortunately, this, uh, this, uh, product is, uh, uh, I, I, I'm not sure if it's produced anymore. Uh, it was not used in Europe because, uh, uh, the, it is based on the genetically transformed, uh, strain K84, uh, it is a strain K1026. So it's a, uh, it's a similar strain, but they just changed, uh, something in this strain and it is, uh, regarded as a GMO, uh, genetically modified organism in, in Europe. And in Europe, it's not, uh, uh, it's not allowed to use the genetically modified agents in agriculture. So, uh, it was never used widely in Europe, but I know that it was used in, uh, in North America, uh, and in Australia. And, uh, uh, yeah, at the end, um, I would like to thank you for, for your attention. I hope this subject was interesting for you and that you could understand. Uh, everything that I, uh, wanted to, to, uh, say, and I'm open for any question that, that could, uh, occur. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Nemanja. Very interesting. Fuiste respondiendo Muchas de las preguntas A lo largo de tu presentación Pero igual hay algunas cosas puntuales El diagnóstico por PCR Puede generar errores Considerando la gran variabilidad de especies ¿Puedes repetir la pregunta? 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 ¿Puedes repetir esa información? So I would say that it's always good to have to use more primers that are to make our diagnosis more reliable because some primers are specific for one group of agrobacteria or their plasmids and other primers to another group. So I would say in the moment, we don't have perfect primers that could be recommended as a specific or universal for all agrobacteria that we know. So I would say we need more primers or yeah, that would be my answer. Javier? Oh, great. Thank you. A mí me gustaría hacer una pregunta. No sé si está. Sí, pues. Si el grupo de Rizovium tumorigenis, ¿todas producen la galla en la parte aérea o también en la corona? I had a double. So I also heard Paz and Andrea at the same time. But I think I understood the answer. That is something that I missed to say during the presentation. So according to the data we obtained so far, it seems that Rizovium tumorigenis induces tumors only above the ground on the canes. At least it was the case for blackberry in Serbia and rhododendron in Germany. We never found symptoms on the crown or on the roots, but of course, I must say that the plants that we did not take out many plants. So I must say that I cannot exclude that it causes tumors also on the crown or on the roots. But I would say that it causes tumors. But I would say that rhizovium tumorigenis usually causes tumors above the ground. So that is the, yeah, I mean, still, we still don't have enough information, but yeah, that is the best I could answer. Ok, thank you. Consulta, tú dijiste que la enfermedad se mantiene latente. Ok. El diagnóstico se puede hacer en tejido vegetal? El diagnóstico se puede hacer en tejido vegetal y no de el tejido tumorigenico? Yes. Yes, so in Italy, in the University of Bologna, we use the method that is established before by other researchers at this university and it was specifically designed for the detection of the pathogen in the asymptomatic, latently effective material. And it was on the grapevine. So I know example on the grapevine, maybe on some other plants, it's not so easy. I tried on rhododendron, but it was not so easy. So this method involves extraction of the vascular fluids from the xylem of the cuttings. So we use the vacuum pump and then we used the pipet buffer on one side and vacuum pump took it out through the whole xylem to the other side and we collected these fluids of the xylem. And then we used this fluid for isolation. But this fluid could be also used for PCR, for DNA extraction and for PCR. I tried this with rhododendron, but it didn't work because I mean, the anatomy is different and I, or maybe the vacuum pump I had, it was not too strong. So I could not extract, I could not extract anything because it was completely like stacked or so it probably depends from the plants to plant or to the, it depends from the how xylem is structured, so to say. But there is, there is an option and there is also experience from United States also on grapevine. They use the specific DNA extraction method with magnetic capture progress at the first step and they could, they could analyze a symptomatic material with this method and this method was really sensitive. It's a for magnetic capture hybridization at the first step and then real-time PCR. But it is possible, it is, it is not easy. Sometimes probably the bacterial concentration will be under detection limit. But yeah, it is, we used it in Italy and I could say that we could recover bacteria by isolation without problem. Entonces, en los viveros, cuando evalúas plantas madres, ¿cómo buscas o cómo haces el diagnóstico? I would do it like this, but I know from the praxis that nursery producers usually know which plant is problematic. So because they cut these mother plants more frequently, they make wounds and sometimes tumors occur. Some nurse, in some nurseries, people did not think that it's a big problem. Sometimes, yeah, they anyway used it for the production. So I think a combination of the molecular methods to detect the pathogen and also experience from the field, I mean, to monitor or to observe tumor formation throughout the years. Okay. Cultivo in vitro. Tissue. De las fitohormonas, ¿pueden tener alguna participación en el desarrollo de los tumores? Yeah, so during an infection, I mean, I can open a presentation just shortly to open this slide. Yeah, so the fragment that was transferred from the bacterium to the plant actually carries genes genes that encode production of plant hormones, phytohormones, oxygen and cytokine. And the overproduction of these hormones actually causes abnormal proliferation of the plant cells and the tumor formation. So it's the directly connected with with the synthesis of hormones. But I don't know if I understood the question well. I know that in nurseries, people use also phytohormones to stimulate the growth of the plants. And sometimes there could be a proliferation of the plant tissue due to the external use of phytohormones. And then it seems, I mean, in this case, it's not agrobacterium, but the symptoms are really similar to agrobacterium. And only laboratory analysis could could be used to demonstrate this. Okay, great. En algunas plantas con agallas, no hay un aislamiento positivo para agrobacterium. So plasmid cannot be active without the bacterium. So the plasmid must be in, so plasmid cannot independently, uh, uh, cause a tumor. So it must be in the bacterial cell. Okay, tienen que estar juntos, no es que solo el plasmido puede infectar. Yeah, yeah, yeah. Uh, yes, exactly. So the, the plasmid can independently replicate in the plant cell because it has everything necessary to, to replicate. But, uh, in order to express, uh, its potential for pathogenesis, it must be in the plant cell. So, uh, outside of the plant cell, it's, uh, it's nothing. So it's, we could make a parallel also of the, with the viruses. So virus is also, uh, before it, uh, it enters our cell, it's, uh, just a piece of DNA or RNA, but after it is, uh, it enters our cell is, uh, is, um, is active like, like the plasmid, but okay. Plasmid is not, we cannot, uh, plasmid is not, uh, 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 pathogenic for bacterium. They are, uh, they have, uh, benefits together. So it's good for plasmid to, I mean, but plasmid is, we cannot also observe plasmid as a, as a autonomous entity. So it is a part of the bacterium. It is a plant. It is a part of bacterial genetic material. Uh, so they are, they must be together. Okay. 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 Y, eh, existen papers que indican que con calor, eh, la bacteria pierde el plasmido. Entonces, pierde su patogenicidad? Yes, exactly. Perfect. Ah, diagnóstico molecular en el suelo, ¿es posible? Uh, yes. Uh, yes. Uh, there is also a problem of the, uh, uh, of the sampling. So it is, uh, uh, it is hard to obtain, to, to, to collect a representative sample. So, uh, usually we used to take, uh, uh, samples from different, uh, parts of the, of the, of the field. But in theory, it's possible that, uh, also the concentration of the bacteria was too low for the detection. And with the soil, uh, 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 samples, uh, it's also, uh, a lot of, uh, uh, a lot of, um, uh, a lot of compounds that could be inhibitory to the PCR later could be present. So, um, I don't know, in, 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 here in the, in our lab in Germany, we use some kits, uh, for DNA extraction for this, from the soil, but, uh, uh, in the soil we analyzed, there were also a lot of organic matter. So we, we could never, uh, purify, uh, DNA good enough. So always we had some, uh, inhibitory material and, in, in the DNA sample. So that could be difficult, but it is, uh, it is possible. So from the soil, I would always, uh, in parallel. So that's my approach actually, not just molecular, but at the same time, uh, molecular and isolation, because, uh, uh, with, with the isolate, uh, we could check later, uh, pathogenicity, we could, uh, analyze it, uh, further. Uh, but of course, uh, molecular methods are really useful for, uh, routine, uh, analysis of the many samples. And then maybe from just positive samples, we could do, uh, uh, isolation. So, um, it's, it's hard to, to do isolation. If you have thousands of samples from each of them, it would be, it is really time consuming, but for the soil, yes, it is, uh, it is possible, but, uh, 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 yeah, the, the number of bacteria should be high enough, uh, for, uh, for, for successful detection or, or isolation. And, uh, I can give you more data about it, uh, or, uh, later, uh, the workshop or per email, or... Lemanja, existen, pueden existir diferentes bacterias agalladoras en una misma planta? Can you, can you repeat? Uh, yes. Yeah. Also in the same tumor, uh, in the same tumor, we found, uh, uh, different species of the tumorogenic agrobacteria. So in case of raspberry in Serbia, uh, in the same tumor, so, I mean, on the same plant, but they were really close in the, in the, in the same, uh, uh, tumor, we found, uh, agrobacterium risogenes, uh, agrobacterium bivar one or agrobacterium tumor patients, and also this new agrobacterium arsenievici. So all the three bacteria in the same tumor. So that makes, uh, difficult, uh, sometimes the detection, I mean, interpretation of the results, who is the main guy or who is, uh, Okay. In control biológico, plantean acá, hay una estrategia que es, eh, inundar el, el sistema con, con, con bacterias no patogénicas. ¿Es posible? I mean, it's, uh, it's still, uh, uh, it's still the, uh, under development. So in the moment, uh, I mean, it's, it's a new, new trend, but, uh, still on the market, uh, there is nothing that we could use in, in the practice. So I, I would say it's still under the, uh, under development, but I know that many groups are working on it. And that is the, uh, that is, I would say possible, uh, because we could, uh, uh, treat, uh, plants with, uh, these non-pathogenic members that are maybe antagonistic, uh, for tumorigenic strains and maybe could better colonize plants and maybe could induce, uh, systemically induced resistance in plants or could, uh, uh, can maybe, uh, inhibit, uh, uh, infection. So there are many, many, uh, uh, many options, but unfortunately it is, I don't know what is, at least in, in, in European Union, it's almost impossible to register biocontrolled pesticide, uh, because, uh, the, the bureaucracy is so extensive. So you have to spend at least 10 years of research to demonstrate that it's not, um, uh, dangerous for environment, for, for, I don't know, uh, human health and so on. So most of the, most of the, uh, 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 products are registered as, uh, biofertilizers, but, uh, they could also, uh, they have some biocontrol, uh, effect, uh, or plant growth promoting effect. So it's, uh, I think we have to change, uh, laws and to stimulate this. So, and my, yeah, it's also, it's, uh, I mean, everything is politics, so it seems. La última. Hay muchas preguntas y nos gustaría poder responder a todas. Que se manya responde a todas, pero hay otros, otros expositores y debemos seguir, ¿ok? La última. ¿Cuántos, cuántos años se puede recuperar el suelo utilizando rotación de cultivo y todo esto? ¿Es posible? Uh, some, some, uh, some, uh, 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 literature sources, uh, say that agrobacterium can survive at least, uh, five years, but, uh, uh, I would, uh, and, uh, bacterium, it seems could survive in the soil as long as the, uh, plant material of the host is inside. So, uh, some research was performed on, uh, grapevine and, uh, they found still, uh, decaying roots after three years in the soil and the pathogen was still inside. So, it's hard to answer this question, uh, but I would say at least five years. Uh, but this kind of research is, uh, not so, it's not performed, uh, so often as, I mean, as you know, we are getting funding for, uh, three years, for five years, so for this long-term experiments, uh, 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 we don't get, uh, funding and, uh, I mean, uh, overall in, in the, uh, globally, so I think, uh, these, these, these data are missing and, uh, and it is the, uh, it is really important for the growers, uh, to have this data. Entonces, cultivar fuera de suelo es interesante en macetas. Uh, import it. Ah, sorry, can you repeat? Uh. Javier, no se escuchó toda la pregunta. Uh, but, uh, but? yeah but i i don't it depends from the plant but i think uh for uh fruit trees uh like apple or i don't know i think it could be challenging because they need a lot of space but maybe for for raspberry for berry fruits it could but if our soil uh is tested and if it is free of agrobacterium i would always uh i think this soil could be used but uh i don't know if you mean from the beginning if you don't have other soil that is uh for sure free of our bacterium or after infection i did not understand question very well okay thank you nemanza okay thank you very much and uh uh it was my pleasure to 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 discuss with you yeah entonces como decía hay muchas preguntas pero debemos continuar nuestra siguiente expositora nuestra siguiente expositora quizás no no nos puede arrojar un poco más de o algunas respuestas en su presentación con respecto a algunas de las preguntas que quedaron pendientes y paz paz le decía al principio desde la presentación trabaja en inia desde el año 2009 sí y se ha desarrollado en el área de la citopatología y en estos últimos creo que cinco años está a cargo del laboratorio de biología molecular y de diagnóstico del banco recursos microbianos entonces desde esa posición o desde ese desde ese punto verdad el poder trabajar y en el diagnóstico de agrobacterium es es un tema que vamos a trabajar de poder avanzar en enero por eso el el la importancia también para nosotros de poder tener esta consultoría con con nemanza lo dejo entonces con ustedes a paz paz nos va a hablar sobre la detección de especies de agrobacterium y rhizobium y el estado de estas bacterias en berries en civil paz hola buenos días a todos y a todas voy a compartir mi presentación me avisa javier si no pasa a la siguiente diapositiva porque me ha pasado en varias oportunidades que cuando como presentación sólo se ve la del inicio bueno ya les comentó cuál es el título de mi presentación agradecer al doctor kuzmanovic por su interesante presentación nos aclaró muchas cosas fue creo que fue muy muy clarita su exposición y bueno espero que la exposición mía sea de su interés también voy a contarles un poco que las partes que va que está que está enfocada mi presentación bueno primero es responder algunas preguntas como si es importante esta enfermedad en berri yo creo que todos ustedes ya lo tienen muy claro pero de todas maneras vamos a ver por qué cuáles son las especies de bacterias causantes de agallas en berri en chile que podemos hacer para manejar esta enfermedad y cuál sería como la investigación la investigación futura que nosotros queremos hacer como línea para presentárselas a ustedes y que a lo mejor ustedes también puedan darnos ideas de qué es lo que lo que requieren de nosotros como investigación para ir de alguna forma ir enfrentando este problema que como bien lo decía el doctor kuzmanovic es una enfermedad muy antigua pero que sigue sigue muy presente bueno con respecto a la importancia de la enfermedad en berri ya la presentación anterior se dijeron varias cosas bueno principalmente para los viveros tienen una gran importancia en el sentido de pérdida de plantas al final de la producción cuando los viveros tienen este problema muchas veces tienen que como mostraba ahí en la presentación anterior quemar estas plantas y eso puede llegar a un alto porcentaje no sé si a un 90 por ciento como él mostraba en ese vivero de vid pero sí a un alto porcentaje que puede llegar a un 40 por ciento por lo tanto es de gran importancia para los viveros ya que las ganancias que están dejando de obtener son muy importante por otro lado para los productores también es muy importante el tema debido a que ellos muchas veces cuando compran sus plantas no pueden detectar este este problema y después tienen y ya en sus huertos pérdidas de rendimiento debido a la disminución de crecimiento y a la falta de vigor y en algunos casos como cuando hay ataques severos como lo que vemos en esta imagen probablemente la producción va a ser casi nula en una planta que está así de afectada en los últimos años porque también es importante en los últimos años ha habido un aumento en la solicitud de diagnósticos por síntomas de tumores en berri yo lo digo desde mi visión también acá en el laboratorio de diagnóstico nosotros algo tenemos detectamos de alguna forma aunque sean algunas muestras quizás no representativo de todo el país pero vamos viendo cómo han ido aumentando la solicitud de diagnóstico por síntomas de tumores en el laboratorio y también comentar que esto puede verse en parte al uso o abuso de fitohormonas para estimular el crecimiento que generan sobrecrecimientos similares como que así que así que así que así a simple vista uno los podría diferenciar y por ejemplo la foto que ustedes tienen más aquí a la izquierda es más un tumor más característico de lo que produce agrobacterium o las bacterias tumorigénicas y este podría ser un tumor más asociado al uso de fitohormonas sin embargo no es esta forma no es 100% confiable y como bien lo comentaba el doctor Kuzmanovic la forma de asegurarnos de si está presente o no la enfermedad digamos la bacteria en un tumor de estas características es usando el diagnóstico molecular para poder poder detectar el plasmidotí o otro tipo de diagnóstico hay contras también que en los laboratorios antiguamente o no sé creo que todavía hay algunos laboratorios que hacen el diagnóstico microbiológico ya este diagnóstico se basa en el uso de medios selectivos y semiselectivos qué significa esto por ejemplo hay medios selectivos donde prácticamente crecen solamente bacterias de agrobacterium del biobar 1 es decir el agrobacterium tumefacens como lo conocemos el grupo completo ya sin embargo en estos medios de cultivo como por ejemplo el de 1 que es el que se usa para esto no crecen otras otras bacterias tumorigénicas y de otros biobares como por ejemplo la agrobacterium rizogenes que hoy día ya está comprobado que reduce tumores y no son no serían detectables en este medio de 1 que es altamente selectivo para las bacterias del biobar 1 entonces también existen otros medios que son medios semiselectivos donde crecen prácticamente todas las bacterias de la familia rizobiasis sin embargo también nos pasa de que vamos a tener algunas de estas bacterias medio selectivo que a lo mejor son inclusive rizobium que sirven para la fijación de nitrógeno entonces tenemos ese problema por un lado que si usamos un medio muy selectivo no vamos a detectar nada aunque haya presencia de algunas bacterias tumorigénicas y por otro lado si usamos uno que es semiselectivo vamos a poder detectar las especies de la familia completa entonces creo que hoy día el medio más fiable es la detección molecular y para esto también hay distintas metodologías algunas que plantean la detección de una región del plásmido hay también de ciertos torcos manovic que va a depender de los primers que nosotros utilicemos si son específicos si son bien específicos a lo mejor para algunas para la mayoría de las de los plásmidos ti pero también se ha descubierto que estas nuevas bacterias o especies el plásmido tendría alguna diferencia por lo tanto no serían todos los partidores 100% fiables pero en la mayoría de los casos sí y también hay otras técnicas que detectan como el biobar como la especie pero ya vimos que la especie no es en sí no es la patogénica si no tiene el plásmido por lo tanto detectar la especie aunque detectemos que hay un agrobacterium tumefaciens podría ser que difícil pero podría ser que haya perdido el plásmido y por lo tanto que no estemos finalmente detectando el patógeno bueno las especies causantes de agallas en berri en general el género más importante es agrobacterium y el más conocido a través de los años pero hay otras especies que también producen tumores dentro de los géneros alorrisodium y risodium que son causantes de agallas algo nos comentaba el doctor Kuzmanovic que la taxonomía es un poco compleja porque ha ido cambiando a través de los tiempos justamente como lo que él nos comentaba Javier, ¿se ve el paso de las diapositivas o no? ¿Estás viéndola? ¿O se me quedé pegada en el principio? Se ve, Paz Ya, gracias La taxonomía inicialmente tal como nos comentaba el doctor Kuzmanovic y no se hacía con biología molecular y tampoco se hacía con diagnósticos bioquímicos sino que se asociaba a la sintomatología si nosotros veíamos tumores por lo tanto decíamos que se trataba de agrobacterium tumefacens si veíamos proliferación de raíces como vimos en la imagen decíamos que era un agrobacterium risogenes y si no eran patógenas entonces estamos hablando de bacterias que se identificaban como agrobacterium radiobacter sin embargo con el tiempo se descubrió que la patogenicidad estaba asociada al plasmidotí que podían portar estas bacterias y que este plasmidotí podía estar presente en cada una de estas especies inclusive en radiobacter bueno el plasmido es una región de ADN que porta la bacteria y que le permite por lo tanto insertar en la planta hacer esta transformación como lo vimos en la presentación anterior entonces especies no patogénicas podrían transformarse en especies patogénicas si es que adquieran el plasmido y podrían transformarse en especies patogénicas si perdieran el plasmido a lo mejor por lo mismo que alguien preguntó por ahí que no sé que la sometemos a calor a la bacteria podrían también perder el plasmido y no va a tener la capacidad de inducir tumores ya porque finalmente la capacidad de inducir tumores está asociada al plasmido al plasmidotí dentro de la taxonomía hay hoy día muchas especies válidamente descritas que son diferentes a Agrobacterium tumefacens inicial ya el Agrobacterium tumefacens inicial que nosotros tal como lo conocíamos corresponde al Agrobacterium biobar 1 y dentro de ese de ese grupo hay muchas genomas especies que algunas de ellas no tienen inclusive hoy día el nombre que también lo comentó la presentación anterior ya pero aquí también tenemos especies que son distintas a Agrobacterium tumefacens definitivamente y que ya están válidamente descritas y además han habido cambios de nombres por ejemplo el Agrobacterium vitis hoy día ya se sabe que pertenece a un género distinto que se llama Alorizobium y por lo tanto un nombre científico hoy día es Alorizobium vitis aunque si alguien dice que estamos hablando de Agrobacterium vitis todos van a entender pero ya hoy día por las análisis moleculares se estableció que pertenece a un género distinto en este caso al género Alorizobium ya que también está dentro de la familia Rizobias y por ejemplo el Agrobacterium rizogenes que conocíamos antiguamente Agrobacterium rizogenes hoy día ya se sabe que pertenece a un género distinto también que es Rizobium y por lo tanto hoy día es Rizobium rizogenes ya eso es como algo pequeñito de la taxonomía que en realidad ha ido cambiando mucho en el último tiempo ahora ¿qué especies tenemos causantes de agallas en berries en Chile? vamos a revisar los reportes oficiales en una publicación del SAC de la doctora Rina Cuña y podemos prácticamente ver que tenemos reportes oficiales de bacterias que producen agallas solamente de Agrobacterium tumefacens y Agrobacterium rubi en Chile aquí están las imágenes que yo recorté de este documento donde podemos ver que en arándanos tenemos Agrobacterium tumefacens que es la calle que produce la enfermedad de agalla del cuello y algunas publicaciones donde se ha reportado y también en frambueso se ha reportado Agrobacterium tumefacens y Agrobacterium rubi también hoy día hay una mención de narándanos también de Agrobacterium rubi del doctor Bernardo La Torre en una publicación reciente que él tiene y ¿qué pasa por ejemplo con Rizobium rizogénes o Agrobacterium rizogénes que antiguamente bueno que se considera que produce las raíces en cabellera bueno se ha descrito en manzano y también en manzano bueno se ha descrito Agrobacterium tumefacens bueno ¿por qué pongo el manzano? si estamos hablando de Berris en realidad es solo para mostrarles que Agrobacterium rizogénes si se ha detectado en Chile pero se ha reportado produciendo proliferación de raíces ¿ya? por la importancia de esto que si Agrobacterium rizogénes si está en Chile ¿ya? es probable y que dado que estas bacterias son capaces de adquirir los distintos plásmidos ¿ya? me refiero a distintos plásmidos porque para las raíces de cabellera es un tipo de plásmido y para la producción de tumores es otro tipo de plásmido que sería el plasmiotí entonces Agrobacterium tumefacens perdón Agrobacterium rizogénes perfectamente puede adquirir el plasmiotí y por lo tanto esta especie podría perfectamente estar causando tumores en Chile a pesar de que no ha sido reportado aún causando esta sintomatología en ningún en ningún frutal contarles también bueno también lo mencionó el doctor Kuzmanovic respecto a una publicación que hay de la diversidad de especies en Argentina de la doctora Lippi donde ella justamente hizo que quiso hacer una prospección en arándano para ver cuáles eran las especies presentes y finalmente ella encontró que estaba Agrobacterium rubi que estaba Agrobacterium tumefacens biobar 1 y Agrobacterium biobar 2 que corresponde a Rizobium rizogenes y todas esas estaban causando agallas en Argentina ahora ¿qué es lo que pasa en Chile? a nivel mundial ya está más que descrito que no es solo Agrobacterium tumefacens la que produce las agallas sino que hay muchas otras especies de Agrobacterium descritas al menos dos o tres de las cuales descritas por primera vez como nuevas especies por el doctor Kuzmanovic y que y otras bacterias también del género Rizobium como bien vimos en la presentación anterior que también estarían causando agallas en Berris ya bueno aquí está una de las de las publicaciones del doctor Kuzmanovic donde describió por primera vez el grupo de Rizobium tumorigenes que él nos describió ¿qué pasa en Chile? en Chile se desconoce si hay otras especies causantes en Berris de esta enfermedad y en el último tiempo no hay muchos estudios con técnicas adecuadas como la identificación molecular que nos permitan decir si tenemos otras especies aparte de las que les mostré en los reportes oficiales de este libro del SAC justamente por esta razón y como yo les mencionaba que hubo un aumento de de demanda por diagnósticos de 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 tumores en planta que nos llegan al laboratorio quisimos hacer una prospección de y ver qué especies teníamos presente fundamentalmente con una tesista con Belén Sandoval que debe estar escuchando esta presentación queríamos ver cuál era la si teníamos si teníamos solo agrobacterium tumefacens si teníamos más rubi porque era lo que estaba descrito en Chile y ver cómo se estaban distribuidas estas especies en las distintas especies frutales porque dijimos bueno a lo mejor al igual que en Argentina tenemos más agrobacterium rubi en arándano y poco tumefacens y a lo mejor tenemos mucho tumefacens en cerezo y en bid solo tenemos el alorizobium vitis o agrobacterium vitis y por lo mismo quisimos realmente tener más antecedentes de esto a través de poder identificar ya molecularmente la cepa y ahí entonces comenzamos una tesis con Belén como les contaba recién donde de todas estas muestras que nos llegaban y otras que colectamos ¿cierto? empezamos a hacer aislamiento de bacterias desde los tumores ya primero haciendo una desinfección después haciendo una maceración una dilución para sembrar en un medio selectivo que en realidad es semiselectivo porque en este medio pueden crecer todas las especies de la familia risovia inclusive las risovios que son fijadores de nitrógeno pero además este medio tiene un compuesto que es tóxico para los risovios la mayoría de los risovios que no son productores de agaya y por lo tanto nos permite un poco discriminar y obtener estas colonias negras que ustedes ven acá que son las típicas de la familia risoviasis ya que es una colonia negra curva como mucosa y pues posteriormente estos aislados lo que se hizo fue hacer una identificación molecular inicialmente utilizando una región del ADN bueno es solo para esta imagen es solo para mostrarle que quisimos hacer una identificación molecular para ver como les decía yo inicialmente nosotros queríamos ver si teníamos más rubi o más tumefaciens en cada uno de los de los frutales y para nuestra sorpresa y además estos aislamientos que obtuvimos desde los tumores posteriormente los reinoculamos en plantas de arándano para ver finalmente si eran los que estaban esas bacterias que nosotros aislamos de los tumores eran las que realmente estaban causando agallas en arándano y varios de los aislamientos que obtuvimos volvieron al ser inoculados en plantas sanas volvieron a producir estos tumores claro aquí son pequeñitos porque se evaluó al mes y medio de la inoculación ya pero algunas de estas bacterias que nosotros aislamos si eran capaces de producir tumores al reinocular y por lo tanto queríamos saber realmente cuáles eran las especies que nosotros teníamos bueno aquí solo mencionarles este árbol es solo para mostrarles un poco las que están con la flechita roja son aislamientos que volvieron a producir tumores en plantas de arándano y si se fijan aquí aparece desde donde fueron aisladas inicialmente ya por lo tanto este aislamiento fue aislado de arándano y volvió a producir fue capaz de producir tumores después del aislamiento lo mismo acá arándano 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 todos en arándano y por lo tanto volvieron a producir tumores en arándano es importante también señalar que algunas de estas bacterias son específicas algunas no todas son específicas y producen es más fácil volver a inocularlas en la misma especie de la que se aisló y mencionarles también que vimos que al menos con la identificación molecular se agrupaban dentro de algunas especies que no estaban descritas en Chile como la que nos mencionaba en la presentación anterior la agrobacteria arsenigibisi no sé muy bien cómo se pronuncia y agrobacteria larrimore y aquí risovium lucitatum y risovium risogenes ya esta 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 identificación molecular no es 100% definitiva ya que solamente se se secuenció un sector del ADN que no siempre permite identificar a nivel de especie con un 100% de confiabilidad pero si nos da una idea que si podría haber presente en Chile algunas especies que no teníamos consideradas en la actualidad nosotros estamos secuenciando otra región del ADN y una vez que si es que llegamos a poder definitivamente demostrar que tenemos quizás otras especies no solo las que estaban oficialmente descritas vamos a realizar un primer reporte para que esto pueda ser oficializado pero como les dije recién necesitamos corroborar esto con un 100% de confiabilidad para poder hacer ese primer reporte y que el SAC lo pueda aprobar ¿bien? ahora con respecto al manejo de la enfermedad como ya se mencionó en la presentación anterior no hay un control curativo ya una vez que la bacteria transfirió parte de la información genética de su plasmio a la planta ya es parte de la información genética de la planta por lo tanto un producto químico no es como si lucháramos contra nuestro propio genoma entonces el manejo debe ser preventivo utilizar sustrato fumigado en las camas de propagación en el caso de los viveros eliminar plantas que presenten agallas para que no haya contaminación del suelo y del lugar en el que están para poder evitar la contaminación de otras plantas sanas evitar daño de raíces porque la bacteria necesita heridas para poder ingresar a la planta por lo tanto controlar insectos y tener cuidado al trasplantar también con las labores que se pueden hacer algunas veces se hace en los berries se hace el movimiento de suelo para alrededor de las plantas que eso nos podría generar heridas en las raíces que van a contribuir a que si la bacteria está en el suelo pueda ingresar a la planta uso de antibióticos y desinfectar materiales materiales ya sea en los viveros principalmente o también en los huertos las macetas así que se utilizan macetas las herramientas y también el agua porque el agua si es de una fuente como un canal por ejemplo puede venir contaminada con agrobacterio y esto puede ser una de las fuentes de infección podría ser entonces por un lado el material vegetal puede ser el suelo si es que ya estaba infectado previamente y también podría venir en el agua hay un control biológico que ha sido recomendado por muchos años que es el uso de la cepa K84 de agrobacterium radiobacter que hoy día también fue reclasificada y es rizobium rizogénes pero sigamos diciendo agrobacterium radiobacter para no confundirnos esta cepa la K84 ya ha sido demostrada a nivel científico ya que al estar en contacto con cepas patogénicas de agrobacterium tumorigenica ya pueden como les contamos ya los plasmidos son transferibles pueden transferirse a agrobacterium radiobacter K84 y finalmente ustedes pueden tener más bacterias patogénicas al usar este control biológico ya se ha demostrado como les dije a nivel científico que estas bacterias son capaces de adquirir los plasmidos y por lo tanto ser patógenas y por lo mismo se ha desarrollado esta cepa transgénica que mencionaba el doctor Kozmanovic la 1026 que justamente la transformación genética que se hizo es evitar es claro es que evitar que adquiera el plasmio por lo tanto esta nueva cepa transgénica en el fondo sería inmune a adquirir el plasmio y por lo tanto sería estable en el tiempo a diferencia de lo que puede ocurrir con agrobacterium radiobacter K84 entonces pienso yo que es mejor no arriesgarse a utilizarla con respecto a la desinfección de materiales acá en el laboratorio hicimos un estudio para poder determinar qué compuestos químicos pueden servir para desinfectar materiales ya desinfectar macetas desinfectar distintos materiales y se hizo un estudio para poder evaluar digamos esta la efectividad de estos compuestos químicos en la inhibición del crecimiento de la bacteria y para esto se sembró agrobacterium tumefacien en placas y se realizaron dos pocillos con un sacavocado donde en uno se depositó una solución fisiológica que era el control y en el otro pocillo se depositó el compuesto a distintas dosis y esto se hizo triplicado para después observar se hizo una incubación por 24 horas y al periodo de eso se midieron los radios de inhibición generados en las distintas placas y que lo que obtuvimos bueno obtuvimos que algunos compuestos tienen cero efecto como por ejemplo el alcohol etílico de 50 grados no hay ningún efecto de inhibición el hipoclorito de sodio dependiendo de la dosis va a tener un efecto en dosis de 0,06% del producto comercial no tiene ningún efecto y si en un 0,3% hay una inhibición el agua oxigenada 12C por litro es bastante efectiva en la inhibición y así también el ácido peracético que en las dos dosis probadas funcionó bastante bien en inhibir la bacteria y bueno aquí hay un resumen de ese estudio que hicimos y podemos ver que por ejemplo el alcohol etílico no tuvo control ya el hipoclorito comercial va a depender de la concentración a que lo utilicemos ya a un 0,3% tuvimos un efecto de inhibición y tenemos otros productos como el agua oxigenada el ácido peracético que en una dosis alta funciona bien y también compuestos que son en base en realidad estos son productos químicos que son en base a antibióticos que también generan esta inhibición del crecimiento de la bacteria por lo tanto serían alternativas para generar desinfección por ejemplo de aguas o de alguna otra cosa que queramos desinfectar ya en caso de que sepamos que tenemos una fuente en el agua por ejemplo bueno un otro un enfoque un poco distinto como no tenemos un control curativo y como ya vimos que los productos químicos no nos van a servir para controlar la enfermedad una vez que ya lo tengamos nosotros acá trabajamos en el centro tecnológico biocontrol biológico y estamos físicamente en el banco de recursos genéticos microbianos de INEA donde tenemos colecciones de varios microorganismos y también de varios microorganismos que son benéficos y con características de biocontroladores ya y dentro de esas colecciones tenemos una colección de bacillus ya que ha sido en los últimos años bastante estudiado para el control de varias enfermedades por sus capacidades de producir compuestos antimicrobianos y por lo tanto nosotros quisimos evaluar si es que algunos de los bacillus que nosotros tenemos en la colección y que han sido aislados desde suelos supresivos desde compost etcétera de distintos ambientes podían tener un efecto en la inhibición de 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 algunas bacterias agalladoras y para eso entonces hicimos algo similar a lo que hicimos con los componentes antimicrobianos sembramos la bacteria el agrobacterium aquí hay una placa que ya creció agrobacterium y pusimos un disco de agar con el bacillus creciendo encima del de la de la colonia o de la del crecimiento de agrobacterium y posteriormente medimos los halos de inhibición que se generaban en los distintos bacillus y tuvimos algunos algunos bacillus que tuvieron halos de inhibición aquí los mostramos en comparación también al agrobacterium radiobacter comercial que si produce un halo de inhibición no se ve tan bien en esta foto pero aquí en este sector hay un halo de inhibición que produce agrobacterium radiobacter porque tiene la capacidad de producir compuestos antimicrobianos y también algunas de las cepas que nosotros tenemos en la colección también generaron halos de inhibición que por ejemplo en este caso el bac 101 sería bien similar en tamaño al que genera agrobacterium radiobacter pero con mucha más nitidez creo que el control biológico es una alternativa que debe ser estudiada nuestro siguiente paso es utilizar este bacillus ya en condiciones controladas con plantas ya inocular estas plantas y posteriormente inocular con agrobacterium para poder evaluar si pudiese tener ya un efecto antimicrobiano o un efecto de protección de plantas de arándano utilizando esto es un trabajo que aún no lo hemos realizado estamos esperando desocupar una cámara que tenemos ya en las próximas semanas para poder instalarlo y ojalá poder mostrarles estos resultados en una próxima presentación que podría ser en septiembre en la semana de la sanidad vegetal que organizamos nosotros acá lo estamos organizando como grupo de sanidad vegetal en INEA que se va a realizar entre el 27 y el 1 de octubre va a ser toda una semana donde ya está programado un seminario de agrobacterium y ahí esperamos ya tener algunos resultados con respecto a esta evaluación de controlador biológico para mostrarles esto y quizás otras presentaciones interesantes también en la calle de la vid etcétera así que quedan todos cordialmente invitados ya para la semana de la sanidad vegetal que va a ser entre el 27 y el 1 de octubre les vamos a enviar invitación a todos los que estuvieron registrados en este seminario así que ahí van a ir teniendo noticias esa sería mi presentación quedo disponible para las preguntas exacto muchas gracias bueno hay muchas muchas preguntas que se han ido respondiendo en el chat Jorge la ha ido respondiendo directamente entonces yo creo que mejor damos paso a Gloria te parece y después organizamos las preguntas y te voy haciendo algunas más que van a llegar o van a quedar ¿sí? dale perfecto entonces les quiero presentar a Gloria Cuevas Gloria como les decía también en el principio desde el año 2000 trabaja en el SAC acá en Chillán ¿sí? en el área de fitopatología y para nosotros en el contexto bueno ustedes ya lo han visto de las charlas que se han venido dando era importante conocer cuál es la postura del SAC con respecto a las a las normativas ¿sí? vigentes o existentes con respecto a Agrobacterium y a viveros y producción de plantas así que para no dilatar más el tema quiero dejar con ustedes a Gloria Gloria Cuevas Gloria muchas gracias por acompañarnos y te dejo con el público ¿está sin audio Gloria? ¿ahora sí se escucha mejor? perfecto escucha súper claro sí eran los audífonos sorry me dediqué a escuchar las presentaciones anteriores así que por eso fue bueno como ya lo dijo Javier mi nombre es Gloria Cuevas trabajo en el servicio agrícola ganadero hace muchos años como encargada laboratorio de fitopatología de Chillán les voy a hacer la presentación lo que corresponde a a mi tema que son las regulaciones que actualmente tenemos como servicio pero también haciendo un barrido por toda la la historia que hemos tenido con Agrobacterium que ha ido cambiando como ustedes ya han visto en las dos presentaciones anteriores ha cambiado bastante la nomenclatura sobre todo de esta especie y de este género en general ya hablamos casi de un complex Agrobacterium que no es solo una especie que la que le reunía a todas que era Agrobacterium tumefacien ahora actualmente ya se habla más de una y como ustedes vieron Rhizobium que han cambiado de nombre lo que confunde mucho más pero para la gente que produce sigue siendo la misma complicación sea el nombre que sea Agrobacterium rubi o Rhizobium o cualquiera las complicaciones para los agricultores son las mismas para los productores bueno como ya se mencionó Agrobacterium es más fácil en la bacteria que está presente en los suelos cultivables cierto específicamente y bueno como estamos en Chile en la parte que se cultivan que hay cultivo presente ya sea de hortalizas cierto frutales etcétera está presente por muchos años las primeras detecciones fueron hace bastantes años atrás pueden estar como saprófitas fitopatógenas como ya se ha mencionado y esto más que nada que existen 600 especies que son susceptibles actualmente a esta bacteria a este género en realidad cuando hablo del género agrobacterium voy a enfocar en el género que forma problemas hipogénicos para las plantas que se está causando problemas en los viveros y en las plantaciones lo primero y como se indicó lo indicó Paz y lo indicó Alemania las bacterias tienen un plan que tienen información genética para transmitir que se transmite horizontalmente a las plantas a la célula vegetal o entre ellas mismas ya entonces esta información genética puede ser para formación de tumores como el GENTI o también para la formación de raíces como cabellera un crecimiento excesivo de raíces masivo como lo vamos a ver más adelante la bacteria ya lo he mencionado reiteradas veces pero no es la pena o sea vale la pena reiterarlo más que es que entra por herida entonces cualquier herida que ustedes provoquen tanto en la plantación tanto en el vivero el sistema de propagación de plantas que tenemos actualmente donde generalmente son estacas ¿cierto? no estoy hablando de cultivo en vitro porque el cultivo en vitro es mucho más higiénico mucho más sanitizado supuestamente tiene plantas sanas ¿cierto? uno extrae material sano pero en general cuando uno hace cultivo en viveros para plantación y auto plantación uno lo hace en sistemas por estacas estoy hablando generalmente de la pérdida tiene un sistema de transferencia horizontal por lo tanto y era una de las consultas que yo tenía con mi mania que puede transmitirse entre bacterias la patogenicia por ejemplo ellos transmiten su plámbido desde una bacteria que es patógena ¿cierto? a una no patógena por lo tanto pueden convertirse y viceversa cambiar material genético lo que las hace mucho más complicada y sobre todo para el control dentro del género la que más conocemos ¿cierto? agrobacterium tumefasia como ya les decía que ahora casi ya que es un complex donde ha ido cambiando de nombre se ha ido reclasificando y donde ya actualmente se denomina rhizobium radiobacter la original de agrobacterium tumefasia el nombre común es agaya la corona existen múltiples bueno es como política como está en todo el mundo casi excepto en algunos Estados Unidos donde está regulada nosotros como servicio pertenecemos y participamos de organizaciones de fitosanitaria que regulan todo el comercio cierto de planta y que también tenemos un listo de plazos escenarios que no están permitidos en el país que no están presentes en el país o que están presentes pero regionalizados o acotados un sector muy pequeño en el caso de agrobacterium tumefasia aquí pueden ver la organización de la EPO donde pertenecen los países europeos y el mediterráneo organización de producción de plantas ellos tienen una lista donde están todos los países del mundo donde cada uno coloca las plagas que corresponden a plagas cuarentenarias ya se encuentran en lista a uno que corresponde a las plagas que no están presentes dentro de la región y que no tienen no se han detectado en ningún caso y la lista a dos que también corresponde a plagas cuarentenarias pero que están presentes pero muy acotadas y controladas ¿ya? la agrobacterium tumefasia si bien ha cambiado de nombre y si bien ya ahora se le decía el nombre de risobium o distinto pero la nomenclatura todavía no cambia con respecto a la organización pitocentaria así que seguimos hablando de agrobacterium tumefasia hasta que haya algún cambio definitivo ¿ya? para algunos países del mundo como Egipto es una plaga regular no cuarentenaria ¿cierto? para Bahrein está en la lista dos quiere decir que la tienen presente y que solamente está en una zona en una región muy pequeña y Jordania está en la misma situación para Estados Unidos la situación es distinta porque ellos solamente la tienen presente en Florida en el estado de Florida en el resto del país no por lo tanto ellos mantienen una regulación solamente para por ejemplo para el resto de los países o sea para el resto de los estados de Estados Unidos solamente Florida estaría presente el SAC como ya había dicho anteriormente el SAC clasifica como plaga cuarentenaria no presente en el país la plaga cuarentenaria la A1 digamos la lista antigua la lista A1 que son todos aquellos organismos capaces de producir daño de importancia económica y ambiental pero que no han sido detectados tanto en el territorio nacional o territorio continental como en el insular agrobacterium actualmente no se encuentra en ningún listado de como plaga para tener en Chile por lo tanto nosotros ya la tenemos Estados Unidos que tenemos algunas especies cierto y dentro del país no es difícil comercializar plantas y todo pero excepto con las regulaciones que tenemos dentro de los viveros ya es como mencioné anteriormente agrobacterium se encuentra dentro de las plagas reglamentadas en viveros una plaga reglamentada en viveros se identifica que una plaga que no es que está presente en el país pero que tiene una reglamentación oficial porque puede producir daños serios económicos para el fin que fueron hechas por ejemplo un productor de viveros que tiene la mayoría de sus plantas infectadas con agrobacterium puede que en el momento no lo note cierto pero en el momento que no se vende la planta el productor se puede dar cuenta que tiene formación de agallas cierto y no va a querer comprar esa planta o después posteriormente no tiene síntomas pueden estar en la tendencia como decía Alemania pueden estar en la tendencia hasta por dos años entonces puede llegar a la plantación y tener problemas en la plantación produciendo merma económica si bien también es cierto que no toda la agrobacterium causan daños serios como también lo decía Alemania afecta la calidad en muchos cultivos sobre todo en los berries que son más pequeños en los frutales mayores generalmente no es tan grande las pérdidas que produce aprenden a vivir con la galla pero en los frutales menores el daño que pueden producir puede ser un poco mayor ya nosotros la resolución si alguien la quiere revisar de la regulación de viveros se encuentra en la 981 del año 2011 como objetivo lo que nosotros hacemos lo que los colegas van y visionan los viveros agrícolas y frutales en general en realidad revisan periódicamente la condición de las plantas el SAC tiene la autorización de hacer fiscalizaciones periódicas para verificar la ausencia de plagas en este caso de la agrobacterium y ante la presente de alguna plaga que se encuentre en el vivero la obligación de nosotros es retener las plantas hasta que se hagan las medidas de control en este caso como ya escucharon anteriormente lamentablemente no existen medidas de aplicación de productos el SAC nunca les va a recomendar productos que aplicar pero sí les dice que tomen medidas que eliminen las plantas que tienen problemas sobre todo en este caso lamentablemente la única solución es arrancar no hay una solución de que uno ya viendo una galla la infección vaya a terminar porque la planta puede quedar con la bacteria adentro por lo tanto es muy importante que la producción de planta como consultaron varios de las preguntas anteriormente la producción de planta el sistema de preparación que utilizan sea lo más sano posible utilizando material sano primero segundo el suelo sustrato que utilicen si tiene mania no da como posibilidad utilizar bolsa pero yo creo que usan una utilizar un sustrato inerte un sustrato que esté sanitizado que esté fumigado si quieren y eviten problemas y producir en bolsa para evitar problemas en berri siento que el costo es muy grande pero lamentablemente como servicio a veces también nos vemos imposibilitados de detectar porque más adelante vamos a ver los síntomas de drogatero en el estado de incipiente es muy difícil detectar así que es una gran ayuda para nosotros que tanto los que van a comprar plantas que vean que tiene tumores o que vean la calidad de la planta nosotros retiramos plantas pero no todas las veces insisto detectamos los síntomas que detectamos la galla porque eso está bajo suelo entonces arriba se puede ver bonita por un tiempo la planta pero los síntomas de leve marchité son los que tomamos y tendría que coincidir justo que tiene la galla ¿ya? dentro de la especie regulada en vivero tenemos solamente el agromaterium tumefacium porque era el nombre genérico que antiguamente recibía pero es seguro que se encuentra una galla lo más probable es que el va a ir a tomar muestras ¿cierto? nosotros vamos a ir a hacer análisis en el laboratorio ya estamos trabajando con técnicas moleculares también en el laboratorio porque antiguamente era todo como dijo Alemania asociado a los pederos agro bacterium rubi porque se encontraba en frambueso agro bacterium vitis porque lo encontraron en vid etcétera pero ahora actualmente ya estamos utilizando métodos técnicos moleculares donde estamos utilizando el el gen de virulencia o el TI como identificador de de agro bacterium ¿ya? como les comentaba ha cambiado la nomenclatura es súper cambiante por lo tanto vamos a seguir hablando de agro bacterium tumefacium pero ya tiene otro nombre estas son muestras que llegan al laboratorio también se puede observar un abundante proliferación de 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 raíces lo que podría coincidir con un risógeno ¿ya? situaciones que realmente hemos detectado y que vamos a bueno obviamente el trabajo de PAS que está haciendo que está realizando en línea identificando más bacterias presentes en el más bacterias del género agro bacterium presente y que es muy interesante los trabajos futuros para saber cuáles son de lo que nosotros tenemos detectado como servicio tenemos en los últimos años esto es un registro de los saqués de los últimos cinco años tenemos agro bacterium tumefacium siempre como Bio Bar 1 la que generalmente encontramos en frambuesa aranda ¿no? alguien preguntaba si en muera híbrida no pero lo más probable es que sí pueden encontrar seguramente no nos han llevado muestras pero lo más probable es que se pueda encontrar hemos encontrado agro bacterium risógenes que si bien no aparece dentro de los registros está dentro de nuestro análisis quizás haría la pena esterilizarlo esterilizarlo a los otros laboratorios tenemos una serie de agro bacterium que ha sido imposible identificar porque no va a dar el tiempo en realidad pero lo vamos a intentar y un agro bacterium que fue detectado solo una vez en el año 2002 PAS mencionó que el profesor Bernardo La Torre lo encontró pero actualmente no hemos vuelto a encontrar ninguno y de hecho estamos constantemente chequeando porque la única conocimiento que teníamos hasta hace unos años atrás el detección del 2002 no fue por PCR entonces igual puede haber sido algo que se pudo haber hecho por taxonomía tradicional y ahí pueden haber algunos errores pero en todo caso si hay una identificación de Bernardo La Torre La Torre tendrá que reportarlo como primer reporte ya durante los últimos años también al igual que PAS como laboratorio hemos recibido cualquier cantidad de muestras y todas a muchas de ellas por un particular ya también detectando problemas con formación de agallas o tumores en la parte en la parte baja de la estaca o de la planta también nos ha llamado la atención que muchos de ellos no aparecen en el bacterium solo en algunos pocos sí ya aparecen en algunos de los bacterium asociados lo que nosotros creemos y hemos visto porque lo hemos hecho tanto por con los métodos se hacen los dos métodos tanto los métodos por crecimiento en medio cultivo cierto como lo mostró anteriormente y también por técnicas moleculares entonces así comprobamos que realmente no es un problema patógeno de una bacteria sino que puede ser exceso de hormonas estamos específicamente hablando de los arándanos que siempre el mayor problema que hemos estado recibiendo en los últimos años ¿ya? detectar como ya les mencioné el terrobromacterio en embrero y huerto las primeras etapas durante las dos primeras semanas tres no tenemos nada y todo depende también del estado generalmente uno planta en invierno y si en invierno uno siempre perdón hace estaca en invierno hace planta en invierno durante un periodo de dos o tres semanas uno no ve nada y sobre todo el periodo invernal en que está como en el estado de latencia hasta que empiecen la temporada cierto la suberización el crecimiento de la savia etcétera o sea perdón el crecimiento de la planta ¿ya? y la exudación de savia los síntomas aéreos no son específicos y se pueden confundir perfectamente con ataque de hongo o con cualquier otro patógeno vascular ¿ya? entonces como nosotros Joseficio es difícil identificar tendríamos que ver esas características por eso también tenemos ayuda a los mismos listas a los mismos agricultores y tenemos que estar siempre dispuestos pero muchas veces es difícil detectar ¿ya? algunas de estas plantas presentan menor desarrollo y donde lo vienen a detectar es justamente cuando ya están en el año de plantación porque les decía que esto se demora uno o dos años la detección en etapa o cuando la se encuentra en estado de latencia Nemanja mencionó un método que también lo conocíamos nosotros y que algo mejor algunos de ustedes lo han escuchado que es por la exudación o por la savia que él decía que una bomba de sido tomaba cierto del roma o del silema pero tomaba él pero quizás sería posible y lo vamos a intentar dentro de las próximas temporadas en etapa primavera cuando empieza de nuevo el crecimiento ahí se produce bastante exudación quizás ahí se puede detectar pero es difícil es difícil cuando estás en etapa de latencia ¿ya? es muy muy difícil bueno otras de las condiciones que también decía Nemanja que es sudecible son los inviernos muy fríos las heladas provocan heridas como les dije la bacteria necesita heridas para entrar entonces cualquier método de propagación cualquier manejo manipulación manejo cultural dentro de la plantación y del vivero de las dos dentro de los huertos y del vivero son pueden producir heridas o lugares donde puede entrar la bacteria ¿ya? a la bacteria le atrae mucho bueno de María mostró un gráfico una imagen muy bonita donde aparece la célula vegetal ¿cierto? y la bacteria la célula vegetal emite una serie de productos químicos que atraen a la bacteria y es por eso que la bacteria se pega no es que sea cuando la bacteria tiene una herida es lo mismo que trata de cicatrizar como todo organismo vivo trata de cerrar esa parte pero a la tratar de cerrar a tratar de emite ciertas productos químicos que atraen a la bacteria y que hacen que esta se pegue ¿cierto? y empieza la transmisión genética de su plano hacia el lugar los otros que como les decía las agallas pequeñas requieren un diagnóstico cuidadoso porque pueden confundirse perfectamente con exceso de gallo y es lo que nos ha pasado por lo menos en algunas plantas de agandana ¿ya? lo otro que también puede ser y puede ocurrir como hay crecimiento de gallo hay un sobrecrecimiento y se puede producir una pequeña rajadura y también ahí puede entrar agrobacterio por lo tanto también es posible que que podemos encontrar otro tipo de agrobacterio que no son patogénicos pero que están habitando dentro de la galla ¿ya? y pueden incluso según la literatura constituir hasta el 99% de agrobacterio por eso es tan difícil de repente aislar ¿ya? y lo que lo comentaba que ha llamado mucho nuestra atención es los problemas que hemos tenido con Arandan ¿ya? pero también risógenes si bien no aparecía o que decía que no aparecía en nombre de la literatura no había presente presente en Chile pero que sí la tenemos nosotros la hemos detectado aquí en el laboratorio estaría presente también tiene estaría su nombre actual sería risógeno risógenes ¿cierto? está presente en Estados Unidos en Japón en Bulgaria en muchos países en Chile también se encuentra y produce este sobrecrecimiento bueno más que nada porque transmite el plasmio de raíz que es el sobrecrecimiento de las raíces pero lo primero cuando uno ve las plantas bueno con este sobrecrecimiento es difícil es muy fácil diferenciar pero en general lo que uno sabe es que risógenes también además de producir abundante velocidad abundante producción de de raíces como se ve aquí también produce tumores como ya lo mencionaba anteriormente el bueno su crecimiento óptimo se adapta a todos los suelos de Chile porque tiene superior a 4 grados y temperatura de 20 a 28 la verdad es que eso es bastante amplio y lo podemos encontrar en distintas partes como les decía se divina en dos la primera categorización es la primera la que forma raíces abundante crecimiento de raíces y la segunda que ya va acompañado de de crecimiento de agallas que nosotros las podemos ver ya acá abajo aquí se ve la formación de agallas abundante crecimiento cierto de 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 raíces pero al mismo tiempo crecimiento de agallas esta es la categorización que tiene la EPO también para risonio y risógenes donde sí la tienen para varias como listas a uno que quiere decir que no está presente en el país y por lo tanto el material que quiera ser exportado hacia ese país tiene que estar libre de agroventar o sea de risonio y risógenes como lo está en el este de África en el en el en Sudáfrica o sea en el en el sur de África perdón también en Bahrein también en México dice que es una paga cuarentenaria en Jordania está en la lista dos quiere decir que la tienen pero está acotada en un cierto sector y la EPO que la tenía con la lista uno a dos primero la lista uno después la lista dos y que la retiró el año 1984 lo que quiere decir que ahora puede recibir material bueno eso depende si no tiene otro tipo de regulaciones que ellos ameriten ya risovium rubi o eroacterium rubi si bien aparecía que la habíamos detectado una vez y que don Bernardo la Torre el profesor Bernardo la Torre la encontró hace poco en los reportes de nosotros no está constante por lo tanto nosotros estamos en constante vigilancia de la aparición de síntomas de esta especie que sería un poco distinta a lo que nosotros vemos habitualmente las gallas son más en la parte aérea ataca arándano por cierto ataca frambueso por lo tanto como rubus ataca toda la rub incluso la rosa pero los síntomas más comunes en arándano y en frambueso son más productivos para nosotros ya se encuentran en Europa Argentina y Norteamérica como les decía nosotros hemos tenido un caso y como un caso que no fue chequeado por PCR actualmente no aparece como que estuviera presente se eliminó por tanto tiempo pero aparecía todavía en los registros como una vez detectada pero como no es una plaga cuarentenaria la verdad es que ya no no tiene tanta relevancia excepto para la producción sí como lo mismo que son los agraveterios para la producción en el vivero se manifiesta en primavera con crecimiento de pequeñas protuberancias en el K en los tallos y en la rama puede producir los daños son más significativos porque puede quebrar la rama baja la producción cierto y también se observa un amarchitamiento de hojas por lo tanto tiene efecto en la producción de clorofila por lo tanto también en la producción de fruto o la almacenación almacenamiento de reservorio en los frutos esta es otra es la base del tallo es menos común que aparezca en la parte radicular pero en la base del tallo sí se puede puede ocasionar incluso amarchitamiento vascular y muerte o disminución disminución de la cosecha aquí la vemos en la parte de la área es una rosa en la parte de la área cierto y bastante bien desarrollada y produce cierto estas ramas que van aquí crecen más débiles por supuesto recomendaciones generales lo mismo que hemos comentado anteriormente como no existe un control real por los medios que los antibióticos bueno como una plaga sistémica primero es difícil segundo los antibióticos no están recomendados porque producen daño para la salud humana nadie quiere usar antibióticos excepto en el caso muy excepcional utilizar material sano sin heridas es lo mismo que hemos estado comentando en el momento de la cosecha que la planta bueno dejar todo el material que se encuentre contaminado que tenga grieta o heridas muy grandes dejarlo fuera un dato que también observar la literatura si bien nosotros no podemos dar una recomendación de producto ni nada solamente recomendaciones culturales plante cuando el suelo bajo los 10 grados Celsius o sea en la temperatura de invierno que nosotros generalmente tenemos así que eso no sería mayor problema utilizar los antecedentes que entrego paz para desinfección que me parece bastante bueno lavar toda la herramienta de poder desinfectarla cierto son todos métodos que evitan o que van a prevenir el contagio o la contaminación por esta bacteria lo otro que también es bueno y por lo cual también nosotros como servicio pedimos un análisis de viveros en los viveros se piden análisis de anemato cierto en la concentración de anemato porque también el hecho que tengamos suelos muy llenos de anemato de larvas de insectos de gusano blanco de gusano alambre todo eso hace que haya anería y por lo tanto por ahí puede entrar la bacteria también es un punto a considerar y que es bueno que lo tengan lo tengan en consideración minimizar heridas lo vuelvo a repetir porque esa es generalmente la mejor forma lo otro plantar suelos muy pesados y húmedos que también causa problemas a los bacterios también se moviliza por el agua también de alguna forma y lo otro no plantear árboles más profundos de los que crecieron en el vivero esa es una recomendación que aparece en la literatura y que yo la encontré bastante apropia para que ustedes lo hagan y luego una práctica también es buena y que quizás es poco no sé si podría ser posible pero una de las recomendaciones es que después de que antes del trasplante cuando las plantas están en el vivero y si ustedes las plantas obviamente si ustedes las sacan las arrancan van a tener corte en raíz van a provocar heridas ¿cierto? en el trasplante dejar las plantas a 20, 25 grados durante el día 14 días para curar la herida es igual que que los pacientes los dejan durante el tiempo cuando tienen una herida abierta ¿cierto? no se ensucie no va a ir a la tierra tratar de mantener esa herida limpia y es lo mismo que estamos tratando de hacer aquí que esta cicatrice antes de colocarla en el suelo ¿ya? pueden colocar un suelo que no tenga un sustrato inerte y lo pueden dejar y lo pueden dejar ahí lo pueden regar están seguros que no no utilizaron y así también están seguros que no se va a contaminar su planta y que por lo menos durante el tiempo que cicatrice la herida durante ese tiempo la pueden dejar ahí y después pasan tranquilamente a la etapa de plantación ¿ya? eso quizás sería una buena metodología para utilizar hay que pensar como una herida como un lugar que puede entrar ya sea en humano en cualquier de nosotros la desinfectamos ¿cierto? la lavamos y la vamos a dejar lista para que no entre nada que cicatrice un poco como hablaba Pascón bien ojalá usar agua de pozo porque las aguas de los canales generalmente tienen contaminación de los otros predios evita el contenido alto de nitrógeno sobre todo en la parte final del crecimiento porque se observa el crecimiento y se produce pequeñas agritaduras o pequeñas grietas que pueden hacer entrar la bacteria bueno y sobre todo en los últimos 5 años lo que hablaba de animalía es difícil uno hacer rotaciones o saber cuánto tiempo dura la bacteria en el suelo pero por lo que la literatura dice hasta 5 años lo ideal sería colocar un cultivo de cereales durante esos 5 años leguminosas no porque también hay rizobium así que no y los rizobium actualmente están muy cercanos a esta especie sobre todo los rizobium que hacen simbiosis con leguminosas son del mismo género entonces podría ser problemático yo creería más probable cereales eso sería lo ideal ¿ya? y ahí estamos hablando hortaliza ahí me equivoqué en realidad no debería hortaliza porque algunas hortalizas sí tienen problemas pero la mayoría no bueno el tomate sí tiene problemas así que por favor tomate no en resumen piense en eviten poner las plantas como quieran en cualquier etapa de la producción de la planta eso es lo más importante y lo mismo la sanitización el control de cuidado el equipo utilizado para rodar para todo tiene que ser sanitizado y esa es mi presentación espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta como servicio estamos dispuestos a apoyarlo y a y a solucionar los problemas dentro de lo que podamos y bueno interesado en saber cómo va a resultar esos trabajos futuros de control biológico que también podría ser una opción ya que un control lamentablemente químico no existe y tampoco las cepas que se están utilizando y las cepas la otra cepa no está en Chile podría ser la opción pero la K84 no es muy recomendable tanto porque produce resistencia como también lo menciono más produce resistencia al traspasar la información y la K1026 sería la opción pero genéticamente modificada así que bueno muchas gracias y si hay una consulta duda muchas gracias muchas gracias a ti Gloria bien creo que mucha gente que está agradece cuando uno le dice ya estas son las recomendaciones verdad siempre siempre es útil y siempre nunca sabe más repetirlas un par de preguntas quizás no sepas o tú existe alguna diferencia ya Paz nos mostró que muchas veces cuando se utilizan fitohormonas se pueden producir agallas y que solo que uno tenga un ojo muy crítico o muy bien formado puede llegar a diferenciarla de las agallas producidas por las bacterias verdad entonces existe alguna diferencia en cuanto a textura que uno podría tener o alguien pregunta ahí si es que las agallas producidas por bacterias tienen un olor mucho más no se a bacteria o a podrido que las agallas producidas por fitohormonas no sé cuál de las dos contestas no sé contestamos las dos no sé mira por lo que yo me he fijado bueno un aspecto a considerar cuando uno ve una agalla de de arándanos por ejemplo generalmente en la agalla vamos a pensar por por fitohormonas están siempre más acotadas al callo al lugar no crecen en el resto de las raíces no van creciendo como nuditos en el resto sino que están acotadas al lugar esa podría ser una diferencia podría ser una el olor la textura también es un poco distinta para mí justo pero pero también es bastante sutil no no tampoco es definitorio lo ideal yo lo hago por análisis lo hacemos análisis al final eso es lo que nosotros determina pero hemos notado si este crecimiento solamente más acotado a la parte a la parte donde está el callo yo coincido en general los tumores de agrobacterium son como más corchosos que otros tumores que son como 100% madera y que a veces son como formaciones de la planta no más pero también nos ha pasado que hemos tenido en el caso por ejemplo de vid hace poco nos llegó una vid que teníamos eran inclusive del mismo lugar y una era típico de agrobacterium así como corchoso y la otra no y hicimos el análisis y aislamos bacterias con el plasmio de las dos entonces sí hay como que hay una tendencia de que de que es distinto un poco el tumor producido por agrobacterium pero para asegurarse yo creo que hay que chequearlo molecularmente sí no es la única ok no hay otra alternativa existen algunas regiones por ahí alguien preguntaba también si es que hay la pregunta es la siguiente existen se pueden establecer algunas asociaciones entre los tipos de bacterias o la virulencia que tengan con la región si hay mayor incidencia en un lugar o en otro lo que nosotros hemos visto puede ser también que las temperaturas yo creo que no es que sean más virulentas o no es que las temperaturas que hay en la zona hacen que en algún momento determinado haya más afectación de de cómo se llama esto de bacterias puede ser el cambio climático en los últimos años nosotros hemos visto un aumento bueno pero yo lo asociaba también al método de propagación que se está utilizando para la mayoría de las plantas pero también hay un efecto ahí de un poco de la temperatura yo creo que también va a eso no sé si uno no hemos hecho una regionalización del de patogenicidad o de virulencia no lo puedo asociar con virulencia pero sí un mayor ataque en zonas donde las temperaturas quizás han ido subiendo han ido mejorando digamos y y donde también claro que hay que porque preguntaban alguien preguntó en algún momento cuál es la temperatura que el plasmio se se libera claro como a los 30 grados 30 de 30 35 grados celsius la temperatura ahí el inhibe se inhibe la bacteria se inhibe el plasmio entonces efectos de temperaturas muy cálidas también temperaturas que van o que producen más daño helado mucho hielo en el invierno también estas cosas yo creo que van teniendo su efecto pero no es que sean más virulentas en un lugar que en otro sino que no por el lugar sino que por el ambiente por la temperatura eso es lo que decía si además ya lo había dicho en su presentación sea producto de muchas heladas finalmente lo que se producen son daños en las plantas y son puertas de entrada a diferentes patógenos ¿hay algún producto que se pueda aplicar para evitar la entrada externa? alguien preguntaba por ahí si se puede utilizar silicio no sé no tengo el presente del silicio no lo sé lo único que por lo menos yo como servicio nos damos recontes en el producto químico pero sí claro ahí a lo mejor PAS puede usar un poco más de productos pero en general lo único que uno trata es tener una planta relativamente sana y sellar la hería lo más pronto posible sobre todo en la época de trasplante del vivero a la plantación eso trataría yo ahora aplicación de algún producto específico la verdad no lo sé yo al menos no tengo antecedentes del producto que menciona del sílice pero sí entiendo que para hacer trasplantes los viveros se usa desinfección el retransplante para evitar un poco igual como se hace para otros patógenos en este caso con productos que puedan inhibir el crecimiento de la bacteria pero no tengo antecedentes del producto que menciona perfecto Paz no sé tú alguna pregunta consulta no no para mí fue súper buena gracias Gloria súper buena la presentación súper creo que ha estado bien no sé en el tiempo finalmente igual estamos como terminamos dentro de los tiempos finalmente de lo que estaba programado creo no sé si hay más preguntas ahí que en el en el chat no sé Alemania are you there here claro no sé no sé en realidad no sé es que probable si allá en Alemania no se quiere serán pero las seis horas más sí y son seis horas de diferencia son las 18 creo Alemania gracias perfecto si era para saludarnos despedirnos y agradecerle quedaron muchas preguntas quizás podríamos dejar los correos por el quizás podríamos poner los correos ahí por el por el chat para que porque quizás hay muchas preguntas que quedaron sin responder hay muchas preguntas eso es un buen indicador exactamente y creo que es porque el tema es de interés porque todavía hay mucho por saber por investigar bueno ahí también el doctor Kuzmanovic nos dijo que había mucho por saber todavía de las otras especies que no se sabía no sé y también con respecto a los biocontroladores hay mucho hay mucho que investigar todavía y eso es bueno para nosotros hay cierto trabajo y ojalá podamos ir dando respuestas igual a las necesidades que tengan los productores los viveristas así que es bueno quizás dejar los correos Gloria para que si no sé los compartimos en el chat o no sé o se las envía o les vamos a enviar le podemos enviar también información a la gente que estuvo presente no sé sí la gente que estuvo presente y de todas formas recordarles que en septiembre ¿algo dice Carmen Gloria? sí es que podemos subir toda la información a la página del programa ahí pueden descargarla y visualizarla fácilmente ahí Javier está el antecedente sí ahí la página para que esté igual para las personas que no la conozcan me imagino que una gran cantidad la conocen pero puede haber algunos auditores que no que no la conocen por favor les acabo de subir también al chat les va a tomar un minuto y para nosotros es importante la encuesta de satisfacción para tener el feedback y bueno recordarles Paz lo hizo en su presentación nosotros en septiembre del 27 de septiembre 1 de octubre tenemos la semana de sanidad vegetal de INEA y uno de los en una de las tardes vamos a compartir el programa pronto hay una charla sobre agrobacterium así que seguramente muchas cosas que quedaron pendientes también se van a poder resolver en esa instancia así que pero también hay otros muchos otros seminarios en torno a la sanidad vegetal durante esa semana así que para que estén atentos a ver el programa porque quizás hay algunos temas que sean de su interés por supuesto ahí está Carmen Gloria acaba de subir el link de la página ahí van a tener esta información y muchas otras cosas más sobre berri y manejo de berri el correo entonces lo van a colocar Carmen Gloria o no el correo a nosotros o lo pongo en el chat ponlo igual en el chat si no no lo iba a poner en el chat ponemos en el chat y una vez que subamos la información del seminario subimos también sus antecedentes para que puedan ubicarlos en caso de que requieran excelente ya estamos ok entonces muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos hoy encuentro que fue bastante productiva interesante las charlas de todos así que les agradezco a todos su participación muchas gracias gracias por invitarme un gusto que estén muy bien un gusto chau gracias a todos chau 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 chau